Misterio 51 Radio Seguimos a los orbes ¿Existen realmente? Siguenos este verano Bienvenidos a esta iniciativa que comenzaba en nuestras mentes hace un par de meses pero bueno, sé que hemos ido terminando el podcast y hemos empezado a hacer otras cosas pues las vacaciones que ha llegado el calor, el trabajo y todas estas cosas, pues andaba un poco perrete amigos, ya estamos aquí con este primer análisis de estos proyectos urbex que hay por el mundo de Dios, de Youtube en este caso nos vamos con unos buenos amigos de Granada grupo de investigación paranormal Spirit Door bueno, qué decir no los conozco personalmente no tengo nada a favor y nada en contra más allá de lo que ya sabéis que opino yo bienvenidos al tema de por ejemplo de las spirit books y todo este tipo de maquinaria que ya iremos diciendo, comentando y demás bienvenidos a Misterio 51 Radio en Youtube bienvenido a estos análisis siempre reaccionando llamarlos como queráis de buen rollo de este tipo de trabajos trabajos muy criticados muchas veces otras veces se hacen con bastante cariño otras veces se hacen con cariño pero bastante mal en fin, un sinfín de cosas que vamos a ir viendo luego estarán también esos programas tantos que hay por ahí por los Estados Unidos tan horrorosos que parece ser que hay un fantasma detrás de cada esquina y eso también lo podremos ver pero bueno empezamos con estos buenos amigos Spirit 2 Spirit 2 Movimiento Venga Hola, buenas noches somos el grupo de investigación paranormal Spirit 2 somos los antiguos miembros del grupo paranormal Concha como ya sabéis en nuestros antiguos vídeos pues nos encontramos en una antigua base militar que a esta investigación la vamos a llamar el misterio oculto y ya está esperemos que os guste y que disfrutéis con todo lo paranormal bien bueno, nada que decir muy buenas amigas el misterio oculto una base militar ya lo dije cuando íbamos a hablar de este vídeo realmente lo que ya he visto del vídeo cuentan muy poco de la base militar de la historia de la base militar donde se ubica qué año qué año se estuvo operativa qué tipo de fuerzas y cuerpos estuvieron allí en fin eso es lo que yo os he dicho tantas veces que se echa de menos de muchísimos trabajos porque tú puedes hacer cualquier trabajo ser un aficionado más que le gusta bueno, pues hoy día con el rajín de las redes sociales y demás pues subir tus vídeos pero eso no quita que si quieres quiero decir el fundamento de subir un vídeo es que tú te interese lo que estás viendo como aficionado o como lo que sea que te apetece ver ese trabajo que han subido otros entonces de ahí que haya una mínima información del trabajo que se va a hacer ya no digo que se tengan que llevar cámaras 4K micrófonos de alta precisión fotografía esta de nocturna etcétera 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 y ciertas cosas que evidentemente no están al alcance de cualquiera que luego veremos en otros programas en otros reaccionando veremos que hay grupos que realmente llevan una maquinaria increíble pero pecan de otros muchos defectos pero bueno en cualquier caso como veis esto es lo que yo os decía van allí suben a youtube y bueno esperan que la gente lo vea pero la gente quiere saber qué sucede ya y otra cosa que dan por hecho que va a pasar algo paranormal cuando ya os puedo garantizar que 99,9% de los casos no sucede absolutamente nada lo que os he contado muchas veces el tema de los móviles este tipo de grabación no así no así no a pantalla completa y es que hoy día los móviles también graban a pantalla completa esto es que es muy cutre se pierde muchísimo hoy día los móviles estaban en full hd incluso hasta en 4k si es un poquito más el teléfono así no pero porque fija te tienes que tragar un vídeo así vamos a adelantar un poquito puede ser un botiquín puede ser un botiquín puede ser un no sé qué realmente cuando vamos a un sitio tenemos que saber dónde vamos cómo es vale es que yo el sonido lo sigo escuchando que lo he bajado a vosotros hay planos localizables de casi todo hoy día entonces que eso quejarse de este tipo de trabajos muchas veces es ese la la falta de no sé si llamarlo profesional o de querer hacerlo bien vale porque tú te lo montas un poquito bien verás una fotografía de la época haces una introducción de dos minutos cuatro contando la historia decía al principio ¿no? este lugar y por qué vas allí cómo fuiste y hiciste una breve exposición de tres cuatro cinco minutos lo vayas con unas imágenes lo editas te queda chulísimo ¿no? que no muy profesional ¿no? estamos viendo un poco ya os digo que es que la escasez de información no puede ser hoy día hoy día y siempre ¿no? acordaros de los grandes maestros cómo nos daban la información ¿no? hola luz no ven ni ellos una cosa que he dicho muchas veces la seguridad importante conocer conocer el lugar de día de unas grabaciones de día incluso esa primera charla que nos das contándonos qué sucedió por qué vas a ese lugar puedes hacer en esa película de inspección que haces la falta de edición de los vídeos ver todo lo que graba ese que se nota el trabajo nos daba mal rollo porque se notaba la presencia de algo vale la grabadora aquí no está sensitiva porque es una que hemos comentado bueno la conoceréis de un poquito cual ella se va a poner un poco para hacer una serie de preguntas con la grabadora ¿vale? vamos ¿no? ¿sensitiva? vale ¿quién es la sensitiva? ¿qué cosas ha hecho? ¿cómo se llama? en fin porque habla a la cámara y que casi ni se entiende un poco de información que no cuesta hacer las cosas bien vale ahora vamos como he comentado mis dos compañeras María y Juan van a proceder a poner la grabadora eso sí porque hemos puesto también el sensor de movimiento ¿le tiraron un poquito del sensor? vale vamos a hacer una grabación de unos 5 minutos tirate un poquito del sensor de movimiento cachondo si lo tienes ahí al lado que va a estar saltando cada 2 por 3 y vos vais a llevar a hacer una serie de preguntas ¿hay alguna entidad aquí con nosotros? ¿murió alguien en este campo ¿entró? ah sí a saco ¿puedes decirme con nosotros también podrán saltar el detector de movimiento? el aparcimiento y se cae ahí blanco en la esquina de la chimera esto lo hemos dicho también muchas veces no sé ¿no? decirte a una supuesta entidad que ya das por hecho que está ahí como si fuera tu colega de toda la vida no lo sé ¿no? volvemos al hecho de la documentación histórica del lugar quién estaba cómo estaba incluso hasta en qué idioma podían hablar ¿no? el dialecto idioma o cualquier cosa o puede haber una entidad supuestamente que hable chino quiere decir que tú no lo puedes hacer el detector de movimiento lo dejas y te vas no le dices a la entidad oye hazme un ruidito aquí o aquí un metro detrás de mí porque no no va a servir ¿vale? no va a servir absolutamente de nada y seguimos grabando con el dicho móvil con una escasez de luz total y luego unas preguntas ¿hay alguien aquí? el silencio nosotros cuando hemos hecho este tipo de reportajes lo primero que hacemos es todo bueno a ver lo primero ya luego ya por la noche cuando ya vas a hacer las grabaciones de noche es el silencio básicamente se basa en el silencio hay alguna perturbación de análisis que hacer en el momento bueno no puedes hacerlo pero es ahora saco ya con las preguntas de quien murió aquí de que te pasó te cortaste de un puente ya condicionas el resultado de lo que estás haciendo os lo adelanto un poquito os he subido el volumen para que le yo le puse un rato tengo un rumrum de fondo está solo aquí es que ese es el tema damos por hecho en este caso están dando por hecho que están ya hablando de alguien no suele ser ¿podéis verlo? os lo hemos comunicado en la otra sala podéis editar un poco los vídeos cortar estos todos pelo me han agarrado así me han agarrado el tobillo ojo el audio me han agarrado el tobillo el director de movimiento ¿qué pasó? ya no están no sonó dime ¿dónde está el caminito? ¿y aquello de allá arriba? los militares cuando venían a hacer las maniobras montaban sobre estos círculos que los tenían para hacer campamentos nocturnos o sea dormían fuera y aquí se montaban tiendas de campaña esta forma redonda lo tienen para que los bichos no pudieran entrar por la noche mientras dormían por eso tenían esa especie de protección y aquí se montaban las alonas grandísimas nos estáis contando algo que me encanta la información pero es que nos estáis hablando de algo que ni se ve en el vídeo no lo alumbráis no se ve hay que editar los trabajos yo estoy grabando esto y se ha editado y la mitad de las cosas no saldrán porque haremos un cortito pero un paseo negro con dos linternas que vosotros veréis a lo mejor con las escenas pero es que nosotros en el vídeo no vemos absolutamente nada ¿no? qué importante hacer las cosas bien el pájaro por ahí revoloteando cuando quieres grabar y quieres escuchar todo el mundo quieto todo el mundo sentado nada de moverse nada de hacer ruidos anotarlo todo no sabemos dónde están ahora siguen sin contarnos prácticamente nada voy a poner una grabadora una grabadora instalada en el móvil no suelen no suelen no suelen coger nada prácticamente los móviles ni los buenos de hecho tú puedes llevar siete grabadoras ponerlas en el mismo lugar y solo una de ellas coger algo esto suele ser habitual entonces bueno aparte del móvil tenemos una grabadora con ocho gigas puedes grabar horas y horas y horas de hecho esta recuerdo yo la usamos en el reportaje que grabamos con Cuarto Milenio en Badajoz y de hecho estuvo bueno la puse en un rincón del palacete y ahí estuvo grabando tres o cuatro horas con la información acá a los largos y yo no me escuché evidentemente las cuatro horas algo cuatro horas de silencio pero es que hay que hacerlo gente cuando trabajo así hay que hacerlo bueno en cualquier caso esto es una grabadora no valen mucho las tenéis por 25 30 40 euros son las caídas pero bueno con una de 25 30 euros sobra sobra graban muy bien les puedes enganchar un micrófono un sinfín de cienes varias un día de esto si queréis que tengo por aquí también unas pickbox no no la uso pero aquí está la quería mi hijo y en una subasta que hicimos la pago y aquí está pero no yo no soy un fan de este tipo de aparatito no sirven para nada vamos a poner una grabadora y nos vamos a dejar un sensor de movimiento y vamos a hacer unos 5 minutillos de grabación tienes cortas bien siempre nosotros estaremos por aquí cerca pero nos saldremos de la sala para dejar esta zona libre esa zona del sensor es más fácil que tú hagas varias grabaciones de hecho los recomendables yo recomendaría grabar 3 minutos que vaya a salir te va a salir tal vez que vayas a un sitio donde se haya más que probado que cosas lo normal son grabaciones cortas en distintos lugares en distintos puntos de 3 minutos vale para que ahora de que tú analices esas 7 8 grabaciones esa media hora o 40 minutos que tengas sean grabaciones cortas que a ti te permitan no saturarte un momento en el que tú revisas todo eso que ahora abriremos un programa sencillito para analizarlo puedas tanto por oído como por imagen esto es muy importante luego lo explicaremos tú puedas analizar ese audio que te está entrando si te está entrando o descartarlo si es una voz de alguien un estornudo lejano un coche que pasaba a un kilómetro pero por la noche ya sabéis que se oye todo un campanario lejano etcétera etcétera algún tipo de tragedia sucedió en este lugar yo suelo hacer varias cosas preguntar si algún tipo de tragedia sucedió en este lugar es como que tú no has investigado nada de dónde vas tú ya sabes lo que ha pasado solamente porque para eso vas entonces bueno preguntas para es que yo soy muy anti preguntas vale haría alguna pregunta estándar no muy directa no muy personal y no siempre relacional mismo no todo mente o si haces una grabación para obtener una psicofonía deja la cámara grabando deja la grabadora grabando y marchate del lugar te vuelves a por tu equipo probamos tras la idea como dejar la grabadora vamos mirando esta estancia mienta te veo para acá estoy grabando mientras dejamos aquí la grabadora hola que hola se me despertaron una milita en esta sola tú dejas la grabadora en la habitación de al lado te pasas a la habitación de al lado nunca mejor dicho hablando y pensando te tienes que ir de ahí es que te tienes que ir no a un metro ni a diez es que te tienes que marchar a más de 150 metros a ser posible 100 metros o sea que tus ruidos o tus movimientos no interfieran o a ser posible si haces varias grabaciones como digo cortas de tres minutos te sientas y no te mueves ni respiras no haces ningún ruido ajeno para poder discriminarlo aquí es que les está entrando todas que están en la habitación de al lado como sabéis siempre venimos a ayudar para que hay algo ahí como le piensas no nos contáis nada bueno eso ya va mucho en lo que os digo de que ya vas metido en la cabeza de que hay algo y que es que ahora ya realmente nosotros no podemos hacer por un un accidente con una granada no ayudará que se comunique con nosotros esto sería yo pienso que esto sería una antigua oficina pienso porque volvemos a lo de antes no habéis mirado bien al sitio no sabéis que habitación estáis ni lo que bueno han recogido su equipo se van marchando vale es su primera investigación como granada creo que se llamaban así y ya tenían un grupo antes no es la primera investigación amigos con todo el cariño hay que hacer las cosas mucho puede ser mejor sobre todo que nos ha pasado en los barracones de abajo y esto es un sitio que seguramente volveremos porque creemos que tiene cosas muy interesantes nos ha faltado un barracón que al final no lo hemos encontrado porque ya se ha caído bastante la noche y esto como has podido observar bastante grande pero bueno no te ve no te ve jodido estás hablando no se te ve así que nos despedimos de Jip Spirit door perdón aquí estoy Juani y aquí David ya sabéis si os gusta nuestro canal suscribiros vale amigos Jip Spirit door pues esto ha sido su vídeo lo echamos para atrás para aquí un poco para que quiera ver el vídeo o el clip Spirit ya los traeremos en otro momento esta ha sido una primera impresión una primera o primer toma de contacto con esto vale este es mi escritorio amigos vamos a ver en un momentito el Audacity ya lo he enseñado muchas veces vale es un programa fácil de manejar como veis aquí abajo al Adobe Audition vale que ya es bastante más profesional con un motor pero te pueden hacer más profesionales con el pero Audacity va muy bien tú coges un audio vamos a hacer una prueba 1, 2, 3, 4 ¿qué quieres hablar? vale tú bueno pues tú cuando tú estás escuchando tú archivo lo cargas vale esto tiene una serie de efectos de filtros muchísimos puedes cargarle más pero bueno básicamente no necesitas gran cosa ¿qué necesitamos? escuchar la grabación 1, 2, 3, 4 hola soy el fantasma con el que quieres hablar hola soy Epi ¿cómo estás? hola Epi bueno amigos ¿veis? cualquier señal que tú entre espacios en blanco entre la vas a ver aquí arriba me ha entrado una voz o me ha entrado aquí porque muchas veces de hecho vamos a estirar es esto o ni esto ¿vale? no has notado algo te vas aquí lo vas a aparte en el minuto no sé cuántos o segundo no sé cuántos creo que he escuchado algo me voy a efecto y simplemente con el amplificar te vale aplicas bastante vamos hola 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 vale ya se oye mi hola pero fijaos que aquí se oye el ruido externo del micrófono ahí es donde va a estar muchas veces la parafonía ahí no en una voz hola como la mía sino ahí en esos tramos en los que de hecho yo la 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 más clara que he obtenido ha sido en los primeros tres segundos y suelen ubicar este tipo de voces bueno pues que tenemos nuestra parte señalada seguimos amplificando hola todo el sonido de o sube esto se puede eliminar se pueden subir que sea un pasa el ecualizador efecto ecualizador gráfico graves medios agudos subes bajas pruebas y pruebas pruebas de un trabajo largo pero puedes obtener una voz y la puedes limpiar vale la puedes limpiar a base de medios de agudos de que necesite el audio en ese momento para que yo como como seguidor tuyo o aficionado a tus vídeos te pueda escuchar de hecho me puedes poner un poquito de la edición aunque sea un par de minutos como la editas como limpias la voz para que a mi me sepa la cosa hola más real vale y con esto y con todo amigos lo dicho sobre este tipo de de trabajos gente queremos más vídeos puestos un abrazo al grupo de investigación paranormal espíritu vale espero que los próximos trabajos sean más y mejores solo he visto este el análisis de lo que hemos visto o ese reaccionando puntuación de 0 a 10 floja se puede hacer muchísimo mejor la grabación no se puede hacer con móvil y tú te puedes apoyar con un móvil pero hoy día y cámara móvil y cámara y luego la imagen en historias eso no eso no hacer un proyecto para youtube hoy día se queda muy alto un grupo de investigación que soy varios todos trabajamos nos cuesta mucho pero un móvil decente o no por lo menos hacer la grabación que se vea solo que vas con el móvil que ni lo has girado o pantalla en fin vale eso por lo demás bueno pues historia poca documentación poca imágenes pocas hay cosas muchísimas cosas a mejorar amigos muchísimas gracias por vuestro tiempo primer reaccionando lo haremos vamos haciendo algo más hasta que lleguen las vacaciones con lo cual hasta mediados de agosto seguiremos haciendo vídeos cositas para ebox no olvidéis visitarnos en misterio 51 ebox misterio 51 facebook en todas partes si queréis colaborar a través de vizum de paypal de ebox todas las formas que tenéis para ayudarnos a crecer las tenéis abajo en mostrar más like suscribiros enviarnos vuestros vídeos que queréis que se comente así un poquito por encima los vamos viendo juntos podía haberlo visto y haber corte bueno es que hemos visto juntos lo hemos ido adelantando y un poquito para que no se note que uno va trampeando con los cortes cambiándole al vídeo que es el que es y así lo hemos visto un fuerte abrazo recordad que podéis enviarme vuestros vídeos o link que en cuestión que queréis que analicemos al misterio 51 contacto arroba gemel con más irnos un abrazo seguimos pasando misterio 51 radio seguimos a los hombres existen realmente siguenos este verano siempre siempre continuo siempre hay super video video Gracias por ver el video.